Señorías, el día 31 de octubre del presente año tuvo entrada en el registro de la Asamblea Regional de Murcia el proyecto de ley número 16 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2014. La mesa de la Asamblea Regional, en sesión celebrada el día 31 de octubre pasado, acordó la admisión a trámite del referido proyecto de ley, su publicación en el boletín oficial de la Asamblea Regional y la apertura de un plazo que concluyó el día 22 de noviembre para la presentación de enmiendas a la totalidad. De otro lado, el plazo para la presentación de enmiendas parciales finalizó el pasado día 28 de noviembre. Los grupos parlamentarios mixtos y socialistas presentaron sendas a enmiendas a la totalidad, en las que solicitaban la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobierno. Dichas enmiendas fueron rechazadas en la sesión plenaria del 27 de noviembre del 2013. Asimismo, se presentaron 257 enmiendas parciales, siendo 120 del Grupo Parlamentario Mixto, 110 del Grupo Parlamentario Socialista y 27 del Grupo Parlamentario Popular. La mesa, en sesiones celebradas los días 29 de noviembre y 3 de diciembre, se pronunció sobre la admisión de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, acordando la admisión de todas ellas, a excepción de cinco enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, tomando conocimiento de la retirada de una enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Se efectuó la publicación de las enmiendas en el boletín oficial de la Asamblea Regional número 114, de fecha 4 de diciembre de 2013. La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en sesiones celebradas los días 10, 11 y 12 de diciembre, debatió las enmiendas parciales, emitiendo el oportuno dictamen. Durante el debate en comisión, se han aprobado 26 enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular. Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista ha formulado voto particular contra la aprobación de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Mixto ha sido retirada una enmienda. A lo largo de la tramitación, los distintos portavoces de los grupos parlamentarios han ido reservando para su defensa en la sesión de hoy las enmiendas que les han sido rechazadas. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 3 de diciembre, acordó la inclusión en el orden del día de la sesión de hoy del debate del dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa ante el Pleno, con sujeción a los criterios establecidos en el artículo 156 del reglamento de la Cámara. El turno de fijación de posiciones sobre el contenido del dictamen y sobre las enmiendas reservadas para su defensa en el Pleno y de los votos particulares formulados. Por el Grupo Parlamentario Socialista va a intervenir en primer lugar don Francisco Ignate. Gracias. Gracias.